Música Desde que te fuiste no sé si afuera suépes Lo nuestro murió pero ya solo valé Desde que te fuiste ahora me suele el DM Pero no contesto todavía me dueles Ninguna puede tener tu sabor Por eso avísale que la quiero pero me está lastimando Me tiene mil horas pensando en ti Como lo hacíamos cuando nos comíamos Y beba dime si hoy te vas Que tengo que hacerme fuerte pa' que no me duela Y beba dime si hoy te vas Porque mi lista ya no estará primera Ella no fuma pero conmigo siempre está high Quiere que la parte que la haga sentir que toca el sky Y cuando se está explotando baby no me digas Si piensas que yo voy a hacer lo que tú Yo no jugaré con tu corazón Si piensas que yo voy a hacer lo que tú Es porque con otra vez te he jugado Para no verte no hablo en la galería Es que tu foto no puedo borrar Y de mi mente no te quiero sacar Por eso avísale que la quiero pero me está lastimando Me tiene mil horas pensando en ti Como lo hacíamos cuando nos comíamos Y beba dime si hoy te vas Que tengo que hacerme fuerte pa' que no me duela Y beba dime si hoy te vas Porque mi lista ya no estará primera Y beba dime si hoy te vas Gracias por ver el video.